Si solo cabrón es comer mañana, serán gigantes, insobordables. Si solo cabrón es comer, serán gigantes, insobordables. Mañana, cuando los hombres ya no están, se alzan los soberanos. Van a arrasar, cuando no es tu paz, soy más. Si solo cabrón es comer, serán gigantes. Si solo cabrón es comer, serán gigantes, insobordables. Podrían pensar que el poder tendrá. Si solo cabrón es comer, serán gigantes. Si solo cabrón es comer, serán gigantes, insobordables. Van a arrasar, con todo a su paz, soy más. Cuando usted está y estén. Se va a arrasar, con todo a su paz. Chau, eso se va a arrasar, con todo el otro estado. Si solo cabrón es comer, serán gigantes, insoloredables. Si, PROBABORAS, es comer, serán gigantes, insoloredables. Se va a arrasar. Los hombres ya no se condenan las líneas, solo cabrón es comer, serán gigantes, insoloredables. Se va a arrasar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.